¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, aquí en... Estamos con un nuevo video, amigos, aquí en Somos Cascabates y ahora vamos a hacer lo que es... El reto de elote más delicioso del mundo. Así es, negadín, ahora mira, vamos a hacer de chef, a ver quién va a hacer mejor. Mejor chef, si el negadín, si la teatebea o el conejo. Vamos a ver qué pedo, vamos a ver. Así es, va a haber cuatro tipos de elote diferentes, negadín, a ver quién se la rifa más cocinando, eh. Sí, yo soy chingón para la cocina, van a ver que me voy a reventar un elote o camada. O sea, la teatebea, imagino que sí, así es toda una ama de casa, imagino. Toda una ama de casa, la teatebea. Si la teatebea fue tamalera, el que yo creo que también fue loquera. Sí, lo será. Así le vamos a hacer la coquetesia a la mujer de Thalys. No, 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 no. ¿Qué pedo haces, hermano? Pues sí, yo siento que sí lo voy a llamar bien chiroloris. Pues a ver, chicos, no se despeguen en el video. Vamos a ver quién cocina el elote más delicioso del mundo. Así que, vámonos. Bueno, amigos, ya estamos a punto de empezar el video. Ya tenemos aquí los ingredientes como los que nos hemos presentado. Vamos a hacer lo que es de un elote salado con frituras. Un elote dulce con ya sea cereal o Oreo o un típico elote que se prepara con queso, mayonesa. Yo me voy a aventar el elote tradicional hecho por el estilo del conejo. Para eso voy a necesitar queso amarillo, queso, queso blanco, queso baba, chile, mayonesa y respectivamente los elotes. Tengo un ingrediente, mira, tengo un ingrediente sorpresa para darle ese toque rico a mi elote. Ahorita lo van a ver. Te vas a rifar lo que es el elote tradicional con un toque especial que le vas a poner tú, ¿no? Ah, yo sé. Esos son ingredientes increíbles. ¿Qué es lo que es? Eh, la tatevea. Bueno, pues yo haré un elote con frituras. Con frituras rico, así. Oh, mira. Eso, así para que queden bien chingones. De hecho, Gadi, como no me queda más, yo voy a rifar lo que es uno de Froot Loops. Una combinación puede ser de Oreo o no sé, a ver qué se me ocurre, pero digamos que ya tengo que superar la tatevea y el conejo. Vale, vale, vale. ¿Y tú no es Gadi? Bueno, yo voy a rifar uno de... Creo que voy a hacer una pinche combinación de todo, a ver qué, a ver qué, a ver qué invento. Creo que voy a detonar mi estómago, pero va a quedar chingona. ¡Bam! 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 Estoy haciendo punta de mi palito. ¿Qué está haciendo esto, güey? ¡Bam! Estoy haciendo punta de mi palito. ¡Bam! 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 Sin almor, sin almor, sin almor. Claro, y para eso voy a necesitar lo que es mayonesurikstein. ¡Bam! El limón, faltó limón. ¡Ay, sí! ¡Ah, bueno, cállate! ¡Ay, no, me estoy dando idea! ¡No, no, no, no! Ya, no, ya lo cagaste, ya se mató. Ya, ya, mamá. Me mató la teviste. Te la vas a salvar, te la vas a salvar a familia. Mira, mira. Haz un poquito de crema, porque mucha crema es malo, hace mal al cutis. Se llama crema, se llama... Mayonesa 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 McCormick Ay perdón Que mayonesa es McCormick Es McCormick Es McCormick Cómo unta La mayonesa al conejo Se están tocando eh Con delicadeza Que penetre bien la mayonesa ¿Verdad? Yo hasta me he hecho agua a la boca Bueno vamos a utilizar otro ingrediente Que sería, que le ponemos huecho No sé, esto es telote wey No sé qué ver Y le vamos a poner Chilito piquiringuin Para que sepa bien Hay gente que Ya no hicieron el conejo wey Hice un aparatero wey Mira mira Oh papá eso wey Se está viendo rico wey Riquísimo Vamos a ponerle un poco De queso amarillo Se va a quedar bien Jamás he comido un elote Con queso amarillo Ahora todo el mundo le pone pendejadas a la comida Si como a los tostitos Como le pueden dar esta mamada Si A ver Wicho pásame mi ingrediente secreto Oh A este rico lotón Chicos ni se imaginaban que ingrediente voy a utilizar Una sopa nisi Y es sopa nisi Y es otro amarillo A ver A ver Este cabrón El promocionó a las empresas No va a ganar tu plazo pendejadas Tú también Este vi anda muy Ahora muy con ganas de cocinar La idea es esta pues De que tu elote Tu elote quede bien bañadito Ay ya se me hizo agua la boca amigo Mira Ahora compadre que vas a proceder Uff Mira 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 Que lo hacen de plástico El queso Le vamos a poner un poquito de salsa Oh Oh Mira 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 Bueno y alguien ha acabado el primer participante conejo viejo La nota si le quedo ricos elote Hola Hola Me mantogó we Me mantogó esta madre Bueno y alguien vamos con la segunda participante Vamos con la tía tebea Tía tebea esta lista Claro que si Yo les voy a preparar algo rico delicioso Hiper proteico Calórico Sin sales Bueno tenemos todos los ingredientes y todo Ah pero una cosa te diré Que si vas a ser me ayudante por favor ponte ese mandril Ponte ese mandril Por favor Higiene y salud Recuerden Tenemos todos nuestros ingredientes Lo mío va a ser rico delicioso y nutritivo Mira 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 Ahí te voy a hacer ya mamita No importa Por lesiones alcanzo fiesta Ah va a ser como tipo elote en vasito ¿Cómo lo hace? No 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 tranquilo mi chata Es que ella sabe lo que hace Es que yo estoy intrigado Lo veo que sabe mucho de nutrición la tía tebea No manches Claro Ahí el canardelito Andate deita La madre Como usted este viejita tía tebea y como va a tenerlo así Ahí es el aburrante Pase como la quilbertona A mi me vale verga Ay no tan fiera es No digo el carácter no la cara la quilbertona Yo soy guapa Horrible 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 Así Se pone Le ponemos salsita Porque no hubo mucho presupuesto no compraron limones los chiquillos Le vamos a poner salita Muy leve porque recuerden que es en bajen sales Los alubricos de las frituras La madre Ya se me hizo agua la boca Salsa vanela verde Salsa vanela verde O la de su preferencia Pero si quieren también porque no una combinación entre la laja Muy mexicanos también date cuenta muy mexicanos Como yo le he dicho a todos los mexicanos nos encanta el chile sin albur Ajá todas y cinco más con ganas Ahorita le vamos a poner las frituras porque recuerda Oooo Oooo Ay se ve bien bueno eso mira Claro que si A ver A ver la salciurix por favor Muévete mecero pendejo No es obvio el pinche Muévete el pinche ayudante Eso mira Tevi Que generosa es Ahora va palomitas Palomitas Que la madre Que elote de chulcomanchi ni que la regala Claro que si Aquí son elotes sabrosos Si nutritivos Si loote es la tebeita Es muy importante la presentación De todos estos alimentos Recuerden Aquí así Tan ligera que son las mampitas Así El de curadiurix Tu El otiurix Limpio Yo como siempre todo limpio Cero Tirol Bueno ahora te invito por ser un buen ayudante a que lo pruebe Para eso sirven las tortas Para eso sirven las tortas Que van al lado Bueno amigos es mi turno No se como lo voy a hacer Tengo que improvisar Pero ojalá algo bueno Esto va para los amantes de los dulces Ya se hizo un elote tradicional Un elote creo que es dietético No se que le meto a la TV ahí Ahora va uno para los amantes de los dulces Megadín Así que para eso voy a ocupar Mira ya estas chuladas papá Osea yo no como tanto estas pendejadas Pero son ricas la verdad Tengo que aceptar que son ricas Pero todo con vibración chavos Así que vamos a empezar Ingrediente principal El elote amigo Eso no puede faltar Chams si consigo chamba de esto no Veniendo de donde esta en la calle Ven la cucha ahí en las calles Y vas a tener mucha clientela Elote, elote chicas Ya te ve Creo que ya me hizo mas elote No mames que asco A la puta Ven a cocinar wey no mas Lo que va a proceder ahorita la narin A ver Un poco de miel 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 pura miel orgánica chicos Consuman todo lo que es orgánico Se los recomiendo 100% Para el mismo chicha que tiene Así es Vamos a poner un poco Que arregla segura esa No no papi Mira un poco de miel Mmmmm Esto para que va a seguir un negadín Oh te vas a ver Es como mi pegamento Si si ya estaba pensando ahorita eh Que bien eh Se ve muy bueno eso Vamos a ver Esto es como mi pegamento Huele muy rica esa miel eh 100% natural Natural, natural Bueno negadín Vamos a pasar al siguiente paso Ya el elote ya esta bañado en miel eh Como lo ven Si 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 Bañadito, bañadito en miel El segundo paso negado Ahora los perillos están bajando mucho wey Hijo de la verga Solale Le tapamos lo que es una galletita Oreo Estas son muy ricas negadín De verdad Bueno el procedimiento es Triturar las galletas Oreo eh Triturarlas papi Ahora vamos a pasar con un poco de Froom 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 negado Estas son muy ricas Important de la verdad Estas son muy ricas Probablemente las cosas por la vista nace el amor Tenemos que aprender a cocinar No solo las mujeres eh No solo las mujeres eh Aquí hay que Apoyen No sean machistas Apoyen a las mujeres Hay que Saber cocinar Trapear Barrer Pónganse las pilas Cabrones Vamos a pasar con un poco de Froom Froom ¡Mmm! ¡Buena! Ahí va quedando. Ahora vamos a proceder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué otra cosa le vas a poner, cabrón? ¡Mayonesa! ¡Ahora! ¡Bermelada! ¡Ahora, a ver! ¡Bermelada! ¡Así es! Ahora, para la decoración, mira, elegí lo que son duraznos en Amíbar. Ok, fíjate, mi presentación es lo que tengo que hacer. Ojalá, ojalá pase, profe, porque si no paso, la verdad es que... Maliste, madre como chef. Malí madre como chef. Como estudiante de gastronomía, cabrón. Dígame, ¿si quedó bueno o no? Que sea usted sincera. ¿Para qué le voy a dar la mordidirex? La mordidirex está... Dígame si quedó rico o no. ¿Quedó rico o no? ¡Delicioso! ¡Fuera de poco! Quiero que pase el examen, negadín, pase el examen. Bueno, chavos, ha llegado el turno, el negadín, din, din, chaquetín, din, din. Lo primero que voy a invitar es una pinche tortilla. ¿Tortilla? ¿Qué verga va a hacer, negadín? ¡Echame esto para allá, Wicho, por favor, que no tome verla! Venga, vamos a tu... A tu cheque de talla. Tengo a mi pinche. La carne. Tengo a la pinche, o sea, no a la pinche, te vea. A la pinche, o sea, a mi ayudante. Sí, mira, ¿qué vas a hacer, negadín? Tranquilo, Wicho, vas a ver qué voy a hacer que se te haga agua en la boca. Ahí lo vas a ver. ¡Que no se le haga agua a la carne! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chavos, es momento de que empiece a preparar mi tacolote. ¡Tacolote se llama, Wicho! Voy a proceder con ponerle mayonesa, como todo un buen elote y lleva su pinche mayonesa bien sabrosa. Procedemos a ponerle un poco de queso amarillo. Igual hay que batirlo bien. Creo que así nada más, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a proceder a ponerle unos doritos, pero doritos triturados. ¡Oh, mira! Ahora voy a ponerle un poquito de sopanísima. ¿Qué dijeron? ¿Eh? ¿Viene? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora viene el toque final. Ponerle los trozos de elote así, miren, chavos. ¡Ah, esto es diferente, como carnitas, ¿no? Sí, sí. Y con dibujito, mira. Ahora vamos con la presentación, chavos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estuvo chingón el reto de ¿Quién prepara el elote más rico del mundo? Díganos ahí de sus casas a quién creen Que le quedó el elote más rico, sean sinceros Sean sinceros, quién le quedó más rico Presentación, todos ustedes califiquen Ahí de sus casas pongan el 10, el 9, el 8 El 7, el 5 si quieren Así que si te gustó el video También es compartir, suscribirte Y activar la campanita para que te den notificaciones A tiempo en los videos que estemos viendo aquí en Sofía Coguata ¡Es todo por hoy amigos! ¡Yo soy Winkwink! ¡Chau! ¡Soy el 9-2! ¡Y aceite de A! ¡Conejo viejo! ¡Soy el 9-2!